Andy Ruiz Tocayo, te deseo lo mejor mañana en Arabia Saudita, en tu pelea por el título de peso pesado, peso completo. Representas a una nación, a nuestro querido México, que se fundó hace miles de años. Solo lo que conocemos como México, Tenochtitlán, se fundó lo que es ahora la gran ciudad de México, la capital de nuestra república, hace cerca de 700 años. Entonces, es este escudo, esta águila, devorando una serpiente, esta nuestra bandera. Eso es lo que representas al pueblo de México, de nuestro querido país, de donde son originarios tus padres, tus abuelos, tus antepasados. Piensa en la grandeza de México. Y adelante, a triunfar mañana. Un abrazo, paisano. Un abrazo, tocayo.